¡Sabroso! Está delicioso. ¿Qué ingrediente secreto tiene? No tiene nada de distinto, su excelencia. Solo le hemos agregado un poco de honestidad y felicidad a este platillo. Bien, dígame, ¿cómo es que la felicidad y la honestidad hacen más sabrosa una comida? Es debido a la magnanimidad y los elogios de mi señor y de mi señora. ¿Y por qué la felicidad y la honestidad no estaban antes? Porque Yusar Siv no estaba aquí antes. Yusar Siv, ¿es verdad que tú sabes de brujería y por eso atraes hacia ti muchas cosas? ¿Brujería? No, mi señora. ¿Qué es brujería? Él sabe sobre amabilidad y afecto. No necesita usar brujería. Desde mañana, además de atender la cocina, Yusar Siv será también el mayordomo. Yusar Siv será también el mayordomo. ¿Qué te ocurre? Me ha costado mucho esfuerzo llegar a ser el mayordomo de Putifar. He tenido que soportar largos años de esclavitud y trabajo duro, solo para poder obtener la atención de Putifar. Y ahora un niño, un simple pastor hebreo, lo arruina todo y se queda con mi impuesto. Yusar Siv no tiene la culpa. Putifar toma las decisiones. Yusar Siv no puede desobedecer lo que le ordene Putifar. ¿Qué pasará conmigo? ¿Me enviaran a hacer trabajos bajo el sol en las plantaciones? ¿O quizás en las minas de piedra? Te sugiero que hables con Yusar Siv tan pronto como puedas. Y habla con Jónifer. Él quizás encuentre alguna solución para... Vayan a recoger los platos. ¿Te quedarás allí sin hacer nada? ¡Ayúdanos! Desde este momento el mayordomo de su majestad Putifar es Yusar Siv. No tengo derecho a interferir. ¿He hecho alguna cosa que te molestara? ¿Acaso no lo sabes? Has arruinado todo al venir aquí. Si solo te imaginaras lo duro que he trabajado para poder ser el mayordomo de Putifar. Quizás los envíen a las plantaciones de papiro. O a las minas de piedra. Que Dios me perdone. Perdóname si te he perjudicado sin saberlo. Ya verás que voy a compensártelo. No te preocupes. La señora está aquí. Adelante, mi señora. ¿Para qué quería verme, señor Kofo? Me entristece demasiado que en este lugar sea un niño quien toma todas las decisiones por el templo. Me parece que quienes le han dado esa información han exagerado. Este niño es un extranjero y su comportamiento muestra su enemistad contra nuestros dioses. No le otorguen poder sobre los asuntos del palacio. Yusar Siv es solo un niño. ¿Por qué tendría algo en contra de los dioses? Usted sabe de mi adoración hacia los dioses. Los enemigos de nuestros dioses nunca tendrían lugar en mi palacio. Usted, señora, es una de las diosas en el templo de Ammon. Y una de las esposas de Ammon. Esperamos más de usted que de las otras. Yusar Siv no conoce todavía a los dioses ni tampoco a los templos. Será mejor que se lo diga a su excelencia Putifar también. De acuerdo. Su excelencia, ¿usted le ha otorgado un permiso al niño para que decida la ración de comida de cada residente del palacio? Yusar Siv solo sigue las instrucciones detalladas en un papiro que nosotros le proporcionamos. Utilizamos su habilidad para leer y escribir. Nada más que eso. Entonces, ¿qué le impidió entregarnos ayer las raciones de comida? Lo que él sí se preguntó fue, ¿por qué cinco personas del templo recibían suficiente comida como para veinte? Y nosotros nos preguntamos lo mismo. Pero a Yusar Siv no le pareció bien que ocurriera esto. Nosotros no dijimos nada por respeto a los dioses y a los sacerdotes. Eso al niño no le incumbe. El templo quiere recibir las raciones tanto de los dioses como de los sacerdotes. ¿Quién permitió a los sirvientes del templo comerse tanto su comida como la de los dioses? Entonces, ¿por qué las personas del templo tienen que ser tan obesos como usted mientras otros del palacio son flacos y débiles? Dígalo. Su excelencia Potifar, ¿usted está comparándonos con los esclavos y los sirvientes? Entonces, nosotros somos los sirvientes de Amón, el dios de los dioses de Egipto. Los trabajadores del templo también son sirvientes del dios Amón y de su señor. Pero la diferencia es que los sirvientes del palacio intentan constantemente satisfacerme a mí, su señor. Mientras que los sacerdotes del templo no lo hacen siquiera por sus propios dioses. Lo único que hacen es comer y engordar sus estómagos. Reportaré esta grave ofensa que ha hecho a Necmahu, el sacerdote más importante del templo de Amón. Si bien nosotros amamos a Yusarsif, no debemos ofender a los sacerdotes del templo de Amón a causa de él. Eso no es a causa de Yusarsif. El despotismo de los sacerdotes del templo de Amón es algo intolerable, Zuleika. Su discusión no es asunto mío, así que le solicito permiso para retirarme. Yo, como diosa del templo de Amón, me encargaré de educar bien a Yusarsif para que se convierta en un sirviente de Amón y no de sus enemigos. Eso es lo que haré. Yusarsif 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 Mahu. Dime, Kofu. Te escucho. Estoy aquí para pedirle a usted que me autorice a no servir más en el templo dentro del palacio de Putifar. ¿Por qué? ¿Qué es lo que ha ocurrido? En el palacio de Putifar, tanto Amón como los sacerdotes del templo son insultados. Son todos infieles. Especialmente Putifar, que es el más impío de todo el palacio. Todavía no me respondiste, Kofu. ¿Qué es lo que ha pasado? Resulta que un niño hebreo llamado Yusarsif se opone a Amón y a todos y a cada uno de los sacerdotes del templo. Ha puesto a todos en nuestra contra y además nos ha ridiculizado públicamente. Yo no regresaré jamás al palacio de Putifar. ¿Un simple niño te provocó tanto temor? Pensé que considerabas a Putifar y a Amenhotep los verdaderos enemigos del templo. No sabía que tú le temías a un niño de diez años. Pero este no es un niño normal. ¡Cállate! ¡Ya basta! No deberías haber abandonado el templo. Regresa inmediatamente, antes que lo noten. Te necesitamos más en el palacio de Putifar que aquí con nosotros. Estábamos considerando la destitución de Amenhotep, el poderoso faraón de todo Egipto. Cuando uno de nuestros mejores sacerdotes fue vencido por un niño del que además huyó corriendo como un cobarde. ¡Eso eres, un cobarde! ¡Vete! ¡No te quedes aquí! ¡No te quedes aquí! Sí, luce como un ángel, tal vez realmente. Parece como un ángel. ¿Por qué no vienen a buscar su comida? Luce como un ángel. ¡Qué mesa tan hermosa y colorida! ¿Tú dispusiste todo así? Lo aprendí de Sameni. Yuzar Sif es un jovencito muy listo. Sin dudas, Yuzar Sif ha perfeccionado lo que ha aprendido. La belleza de esta mesa me emociona. Quisiera comer un poco de carne. ¿Me la sirves? Muchas gracias, Yuzar Sif. Te preguntaré algo, jovencito. ¿Puede el joven Yuzar Sif leer cuentos? Además, he aprendido de mi padre historias maravillosas. Muy bien. Desde esta noche me contarás historias. ¿Historias? Su excelencia Putifar suele escuchar historias antes de dormir. Es algo que le encanta. La persona que me lee historias ahora ya no me entretiene. No respondiste, Yuzar Sif. Disculpe, Su Majestad. ¿Pero qué pasará con quien le lee actualmente? Sufer. Se le asignará otra labor. Primero causé que Joya perdiera su trabajo. No quiero que Sufer también lo pierda. Majestad Putifar, ¿puedo pedirle un favor? Tu amabilidad y tu bondad me tienen impresionado. ¿Así que quieres que considere darles mejores trabajos tanto a Joya como a Sufer? O que les devuelva sus antiguos trabajos. No quiero molestar a nadie ni complicar su situación. No te preocupes. Le diré a Jónifer que les dé un mejor trabajo tanto a Sufer como a Joya de inmediato. Desde hoy serás mi bibliotecario y quien me lea por las noches. Supuestamente, Su Excelencia Putifar me había dado a Yuzar Sif como un obsequio. Sin embargo, él disfruta más que nadie de su compañía. Si la señora no está de acuerdo, Yuzar Sif no hará nada de lo que le dije. Estaba bromeando, mi señor. Yuzar Sif hará lo que Putifar, el señor de este palacio, desee. Él debe estarle siempre muy agradecido a usted y nunca sacar provecho de su enorme amabilidad. Siempre le estaré profundamente agradecido. A usted y a mi Dios. Ven conmigo. Esta biblioteca es un valioso tesoro conseguido con dificultad. He leído todos estos libros yo mismo. O me los ha leído Sufer alguna vez. ¿Qué libro querrá que le lea esta noche, Su Majestad Putifar? Esta noche léeme este libro. Este libro predice el futuro de Egipto. No sé quién es el que lo escribió. Pero sea quien sea, vale la pena considerarlo. El poder de Egipto no será eterno, y el despotismo no durará por siempre. Un día los criterios cambiarán en Egipto. Ricos y pobres cambiarán posiciones. Estos cambios vendrán tras una sangrienta batalla. Los potentados perderán sus ampulosos palacios. También a sus esclavos y Amón ya no será venerado. El poder estará en manos del pueblo, y venerarán a un Dios de una grandeza más grande que Amón. Supongo que esta profecía se cumplirá algún día en el futuro. ¿Pero cómo? No lo sé. Dime en qué piensas, Yusasif. Creo que sé qué pasará. Ese acontecimiento puede suceder solo en manos de un hombre del cielo, o quizás de un salvador divino. Solo él será capaz de destituir a los tiranos y opresores. Además de destruir al dios Amón, y a los otros dioses no solo de Egipto, sino también de otras partes del mundo. Sí, creo que lo sé. Eres más grande y maduro de lo que pareces, Yusasif. ¿Cómo sabes estas cosas? Pienso que además de no venerar al santo dios Amón, eres... un poco hostil hacia él. Amón es una escultura de piedra. No me parece racional ser hostil con un trozo de roca. Eres muy divertido. No consideras necesario venerar al dios Amón, pero tampoco tener animosidad contra él. Si el sumo sacerdote Anekmajo escuchara tus palabras, se colgaría del cuello a sí mismo. Nunca cuentes lo que piensas a otras personas. Especialmente a Zuleika, ya que venera en forma fanática al dios Amón. Su Majestad, ¿puedo preguntarle a qué dios venera usted? Antes veneraba al dios Amón, pero ahora... No lo sé. No le cuentes a nadie. Pero en verdad odio a los sacerdotes del templo de Amón. ¿Puedo preguntar por qué siente que los odia? Los sacerdotes son insolentes y autoritarios. En lugar de preocuparse por Egipto, solo piensan en sus propios intereses. Muy bien. Ya es suficiente. Ve a descansar. No le cuentes a nadie. No. 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 ¡Suscríbete! Señor mío, te imploro por el bienestar de todos mis amigos. Dios Poderoso, guía a Putifar, a la señora Zuleika, a Bemisabu, a Jónifer y a todos los demás. Por favor, bendice el alma de mi amada madre. Dios bendito, otórgale paciencia y serenidad a mi padre Jacob. No te alejes de tus hermanos. Y por favor, cuídate mucho, José. Pruébate esto, hijo mío. Pero es muy grande para mí. Póntela y verás que es de tu talla. El dolor de una separación es muy profundo. Ayúdalo a que me olvide, Señor. Dios saluda al profeta José. Dios saluda a su mensajero, el ángel Gabriel. ¿Cómo te encuentras, José? Ha escrito una carta para mi padre. Quiero pedirle a Putifar que se la envíe, para que él pueda saber cómo estoy. ¿Le parece adecuado que lo haga? No, José. Todavía no es el momento preciso. Tú y tu padre, el profeta Jacob, deben soportar la separación. ¿Puedo preguntarle por qué? Por varias razones. Una de las razones son tus hermanos. Dios, dime una cosa. Tú no quieres dañar a ninguno de tus hermanos, ¿no es cierto? ¿Verdad? Si mi padre supiera lo que hicieron, les echaría una maldición. Y esa maldición destruirá la vida de mis hermanos. No. No. No quiero dañar a ninguno de mis hermanos. Si no hubiera sido por Yus Arzif, los habríamos enviado a los cultivos de papiro o... o a las minas de piedra. Ayer, su excelencia Putifar, a pedido de Yus Arzif, me ordenó que... yo mismo les consiguiera buenos trabajos a los dos. Así que ahora les pregunto, ¿qué trabajos quieren? No lo sabemos cómo usted lo decida, señor Jónifer. Dado que eres un experimentado mayordomo, serás... el encargado de preparar la comida para su excelencia Putifar y para la señora Zuleika. Y tú, que sabes leer y escribir, estarás a cargo de controlar la distribución de los alimentos, en reemplazo de Yus Arzif. ¿Están de acuerdo? Le agradezco mucho todo esto que hace por nosotros, mi señor. Deben agradecerle a Yus Arzif. Yo controlaré lo que hacen. ¡Sí! Ya no harás los trabajos de la cocina. Oya y Sufer harán tus antiguos trabajos. Ven. Raquel. Estoy cansado. Estoy destrozado. No lo ves. Mis hijos ahora son mis enemigos. Y han traicionado mi confianza. Yo también he traicionado tu confianza, Raquel. Porque no he podido proteger al pequeño José como era debido. Estoy avergonzado. Muy avergonzado. Desde que me di cuenta de que mi hijo no había sido devorado por lobos, estoy incluso más preocupado que si lo hubieran matado. Tú lo sabes mejor que yo. Tú nos estás mirando desde otro mundo. Y sabes dónde está ahora mi José. Si mi querido José está muerto, sin duda se encuentra al lado tuyo. Mantén la calma. Debes saber que tu hijo José no está muerto. Hola, hermano. Saludos al profeta Jacob. Tu hijo José está vivo. Y su muerte no es más que una mentira. ¿Estás seguro de eso? Ninguna muerte pasa inadvertida para mí. No busques a tu hijo José en el mundo de los muertos, no. Búscalo en algún otro sitio, Jacob. ¿Lo escuchaste? Tu hermano está con vida. Mi José está vivo. ¿Podrías decirme dónde es que se encuentra él? Solo estoy al tanto de cuestiones del mundo de los muertos. ¿Quién era él? ¿Quién era él? Un mensajero. El ángel de la muerte. Azrael. Pensaba que Azrael era un ángel que daba temor. No para todos, hijo mío. ¿Lo escuchaste, Raquel? Nuestro José está vivo. No ha muerto. Discúlpanos, Raquel. Debemos irnos cuanto antes. Antes de que se ponga el sol. Vámonos, hijo. ¿A dónde creen que se hayan ido? Seguramente a la tumba de Raquel. Él aún ama más a la difunta Raquel que a nuestra madre. Sí. Todavía no van a decirme lo que le ha sucedido a su hermano. Ya se lo dijimos, padre. ¿Tenemos que repetírselo? ¿Cuándo dejarán de decir mentiras? Ningún lobo devoró a José ni tampoco está muerto. No voy a perdonarlos hasta que se arrepientan y me digan la verdad. ¿A dónde estuvieron? En la tumba de mi madre. Y allí me enteré que mi hermano José no ha muerto. ¿Tu madre te dijo que José no estaba muerto? No. Un hombre vestido de blanco. Mi padre dijo que era el ángel de la muerte. Está completamente loco. No hace otra cosa que vagar y alucinar. ¡Locos son ustedes! ¡Y unos mentirosos los odio con toda mi alma! ¡Eh! ¡Vete, Benjamín! Papá y Benjamín están en lo cierto. ¿Por qué no se deciden a contarles toda la verdad? Lo que hicimos estuvo mal y no ganamos nada con eso. Sí. José ya ha estado lejos bastante tiempo, pero nuestro padre sigue sin fijarse en nosotros. ¡Ahora Benjamín ha tomado el lugar de José! Y nosotros, pensando que le importábamos, dijeron que se arrepentían de haber separado a José de su padre, ¿cierto? ¿Y bien? ¿Por qué no dicen la verdad? Ya es demasiado tarde. No podemos devolverle a José ahora. Si se supiera toda la verdad, nos ganaríamos el odio de nuestro padre y el del pueblo entero. Si fuera revelada toda la verdad, de seguro no podríamos vivir nunca más en Canaán. Pueden decir que él es un extranjero, y decir que él es el enemigo de los dioses. Tienen que hacer algo para que lo expulsen del palacio de inmediato. Un joven pastor no debería poder manejar los asuntos del glorioso palacio de su excelencia Putifar. Un muchacho que hasta ayer dormía entre las orejas no podrá tolerar dormir entre satín y seda y finalmente se rebelará. Dígale a los sacerdotes que hablen con los residentes del palacio y expongan a Yusarsif frente a ellos. Este palacio no es lugar para él. Excelencia. Señora, anoche vi al pequeño Yusarsif rezándole a otro dios en su habitación. Pero no había una escultura. Estaba hablándole al cielo. Bien, Karimama. Muéstramelo esta noche. Quiero verlo con mis propios ojos. Como prefieras, señora. Otra cosa extraña fue que se hablaba a sí mismo como si estuviera loco. Todos consideran a Yusarsif un muchacho listo e inteligente. Todos menos tú. Oye, ¿qué haces allí? Estoy quitando las hierbas, las hierbas secas. Si no, las flores no, no crecerán. Y si no las recojo, la tierra se arruinará. Sigue con tu trabajo. Yusarsif. Yusarsif. ¿A dónde estás, amigo? ¿Qué ocurre? ¿Qué quieres? Ellas están planeando espiarte esta noche. ¿Ellas? Karimama y la señora piensan... Ellas piensan que tú veneras a otro dios. Y los sacerdotes quieren volver a los residentes en tu contra. Bien, ya te explicaré más. Ya... ya me voy. ¿Por qué recogiste hierbas? Yo las recogí por ti. ¿Por mí? Pero yo no como hierbas. ¿Para qué las quiero? No. Quiero decir que tuve que recogerlas por tu bien. Eso es lo mismo. Ya, termina con eso. Ya ni sé ni por qué las levanté. No. Muchas gracias... por preocuparte por mí, informándome acerca de los planes de mis enemigos. No soy más que un niño muy débil. Y no sé qué sería de mí sin tu benevolencia. No lo entiendo. Quizás... Él comienza a rezarle a su dios pasada la medianoche. Sus... Es como la enseñanza. Para mí... El canio lo que me llevó lo que yo... Pero la crema lo que yo no quería tenía. Creo que la crema lo que iba a poder. Creo que la crema lo que iba a tener. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Parece que estás decidido a construir una cabaña. Ya no puedo vivir con mis hijos. Quiero esperar a José todo el tiempo. ¿Pero hasta cuándo? ¿Cuándo terminará esta espera? Va a durar para siempre. Hasta que José vuelva a estar a mi lado. Viviré en esta cabaña hasta que José regrese. Y mantendré mi mirada en este camino que él tomó aquel día. ¿No vas a descansar? Es hora de comer. Sí, sí. Ya voy. Benjamín, ven aquí. ¿Usted cree que Yuzarsif le reza a más de un dios? No, no lo creo. Porque a mí me parece que él venera al dios del cielo y no cree en los dioses de Egipto. Un niño no reconoce cuál es el verdadero dios. Él creerá en lo que le enseñen sus mayores mientras crece. Tú y yo somos quienes determinaremos en qué creerá y en qué no creerá ese pequeño. Háblale de los dioses y del dios Amón. Llévalo contigo cuando vayas al templo, para que conozca las creencias egipcias y al dios Amón. ¡Adiós! 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 Viste apropiadamente a Yuzarsif y tráemelo aquí. Haz que los esclavos preparen mi palanquín. Quiero ir hacia el pueblo. Preparen el palanquín de la señora Zuleika. Siempre debes estar así de pulcro y arreglado. Hoy estás muy bonito y apuesto. Pareces más maduro que otros muchachos de tu edad, Yuzarsif. ¿Usted qué opina sobre esto, Jónifer? Es difícil de creer que Yuzarsif tenga solo once años. Hoy quiero enseñarte Tebas y el templo del dios Amón, Yuzarsif. ¿Estás de acuerdo? Me encantaría poder conocer las tradiciones y costumbres del pueblo de Egipto. Bien, ven conmigo. Parece que la señora Zuleika ama a Yuzarsif como si fuera su propio hijo. Vuelve al trabajo. Yuzarsif, ven y siéntate aquí. ¿Puedo caminar en vez de subir al carruaje? ¿Por qué? ¿Es que acaso no te gusta el carruaje o...? No me gusta ir sobre los hombros de otras personas. Obedece la orden de la señora Zuleika. Adelante. No me gusta ir sobrekipo. ¡Vamos! 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 Esa es la zona oeste, el mundo de los muertos. Nosotros momificamos a los muertos y los enterramos al oeste del Nilo. El oeste es un mundo extraño. Nosotros enterramos ropas, vino y mucha comida junto a nuestros muertos, para que así puedan disfrutar de la vida después de la muerte. Y algunas veces enterramos junto a ellos algunos sirvientes para servirlos. Quiere decir que el cuerpo, luego de descomponerse, puede comer y vestirse. Sabía que me harías esa pregunta. El cuerpo humano se descompone en el otro mundo, a menos que sea momificado. La momificación conserva el cuerpo intacto, y así el alma puede regresar al cuerpo. En ese caso, el cuerpo puede recobrar la vida como antes, y usar aquello que ha sido enterrado con él. ¿No pueden intentar abrir la tumba una vez que los muertos recobraron la vida? Vivir fuera de la tumba es mejor que vivir encerrado. No lo sé. Quizás sea posible. Si vamos a quedarnos más tiempo aquí, quizás deban bajar el palanquín al suelo. Están cansados. No, ya nos moveremos. No te preocupes, están acostumbrados. Al templo. No, ya nos apoyen. Si tenemos un busto probado un buscázinho. ¡Evan merece, né? +. Este es el templo de Amón. Bien, vinimos a presenciar la ceremonia del despertar de Amón, el gran dios de los egipcios. ¿O sea que Amón, el gran dios de los egipcios, estaba durmiendo anoche? Claro. Amón siempre descansa durante la noche, al igual que el resto de los dioses. ¿Y si algún sirviente necesita rezarle a su dios durante la noche, debe esperar? Por lo general, los sirvientes también descansan durante la noche. Los dioses tienen días específicos para escuchar a los sirvientes. Es hora de entrar. Solo pueden pasar egipcios y adoradores de Amón. Estranjeros tienen prohibida la entrada. Cada sacerdote se ha purificado en el río Nilo con sus aguas sagradas. Solo ellos tienen permitido entrar en el templo. Hay muchos que desean hacerlo, pero está prohibido. Con el fuego de esta ceremonia, purifican a Amón, lo limpian, lo cubren de adornos, cambian su ropa y lo perfuman con los aromas más dulces. Lo preparan para que los sirvientes lo puedan adorar. ¿O sea que no pueden adorarlo en otro lugar? ¿No pueden tener privacidad para rezar? No, solamente adoramos a Amón en su presencia, aquí en el templo. Pero pensé que Dios estaba en todas partes. No hay nada, no hay nada. Bien. No hay nada. ¿Hay nada. No hay nada. No hay nada... Porque... No, no, no. 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 No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Terminó de construir la cabaña. Y ni siquiera nos dejó ayudarlo. Esta es mi cabaña de la tristeza. La cabaña donde pasaré el resto de mi triste vida. Llorando por no poder estar junto a José. Y en esta cabaña esperaré hasta el día en que él vuelva. Padre, ¿de verdad crees que mi hermano algún día volverá? No tengo dudas, hija. Verás que algún día tu hermano regresará. ¿No sería mejor que olvidaras a José? ¿Cómo podría hacerlo, Lía? Si estuviera muerto, lloraría durante días y seguiría con mi vida. Pero la realidad es que no sé dónde está. Y todo el tiempo me pregunto, ¿qué estará haciendo? ¿Qué habrá pasado con mi José? ¿Acaso lo habrán capturado los bandidos? ¿O quizás está esclavizado? ¿O lo habrán obligado a pecar? Que alguien me diga dónde está. ¿Dónde estás? Vuelve a casa. Ya basta, profeta de Dios. Lo único que haces es lastimarte. La muerte de un ser amado es dolorosa. Pero la tristeza de la separación es eterna. Sin embargo, tengo que ser paciente. Tengo que soportar la separación. Y esperar el reencuentro. ¿Mi carro está listo? Sí, señor. ¿Estás seguro de llevarlo contigo? Sí. Amenotepo yo hablar de él. Así que lo llevaré a conocerlo. No te preocupes. Solo recuerda lo que te dije. Yusar Sif no es lo que aparenta. Ese niño es como un árbol joven. Un árbol flexible que no tendrá dificultades en cambiar. Cuando hable con él, se dará cuenta de la grandeza de nuestras creencias. ¿Yusar Sif, listo para partir? Estoy listo para obedecer las órdenes de Putifar. Yusar Sif, el carro es peligroso, así que ten mucho cuidado. Sí, mi señora. No te preocupes. No pasará nada. Lo mantendré a mi lado durante todo el viaje. Tú también ten cuidado. ¡Gracias! Los soldados de Amón son alborotadores. Son personas que están hambrientas de poder. Estos hilos pertenecen al templo de Amón. Aquí se almacena la mayor parte del trigo de Egipto. Los sacerdotes siempre quieren tener más. Ese jardín y las mujeres también pertenecen a Amón. Yo vi las granjas y el ganado de Amón junto al Nilo cuando vine. Esos animales que tú viste son para engordar las barrigas de los sacerdotes. Por lo que veo, los sacerdotes nunca permiten nada que interfiera con sus intereses. Solamente Amón es capaz de mantener a salvo sus intereses. Esta es otra manera de mantener a los sacerdotes. Y a los seguidores de Amón. Intentan satisfacer a cada sector. A los esclavos de los alimentos y también a los esclavos de la riqueza. Pero muchos de los egipcios ya saben cómo son los sacerdotes y no se dejan engañar. Pero la señora Zuleika dijo que usted quería traerme aquí para mostrarme la magnificencia del pueblo egipcio. Aunque... Por el contrario. Quiero que veas la superficialidad y la fragilidad de las creencias del pueblo egipcio. Quiero que veas la fragilidad de las creencias del pueblo egipcio. Este es el palacio de Amenhotep III, el gran faraón de Egipto. ¿Y esa gente no parece ser egipcia? Son los embajadores de los países que traen su tributo anual. Así mantienen la relación con el gobierno egipcio. No lo entiendo. Los países que están bajo el dominio del gobierno egipcio tienen que darnos una parte de sus ingresos de forma anual para mantener la relación de paz. A cambio de eso, los protegemos de las invasiones de otros países. ¿Y no pueden protegerlos sin pedir nada a cambio? Sin esos impuestos y tributos al gobierno egipcio le sería imposible gobernar. Tenemos que estarles agradecidos. Esos salvajes son los soldados del templo de Amon. Quédate aquí. Ya vuelvo. ¡Vamos! 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 ¡Vamos, rápido! ¡Tenemos que bloquearles el paso! ¡Muévanse! ¡Vamos! ¿Por qué nos bloquea el paso, señor? Dígales que nos dejen pasar. Si vuelves a perturbar la tranquilidad de la ciudad, no te castigaré con el látigo, sino que lo haré con la espada. No vuelvas a hacerlo. El templo de Amón no tolerará un insulto semejante. Dile a Nehmahu que empiece a castigar la brutalidad y la desobediencia de los soldados de Amón. O tendrá que rendirle cuentas a Putifar en persona. ¡Vámonos! Los soldados insolentes del templo debían ser castigados. Se han vuelto demasiado imprudentes. ¿Algún día podré ser valiente y fuerte como usted? ¿Por qué no? Si quieres, le diré a Rodamón que te ayude a practicar. Tienes que aprender las técnicas de combate. El señor Putifar solicita permiso para visitar a nuestro señor Amenhotep III. ¡A Pasar! ¡A Pasar! ¡A Pasar! ¿Qué pasa? Saludos al gran faraón Amenhotep, poderoso monarca y señor del pueblo egipcio e hijo de los dioses. Saludos a nuestro eficiente comandante Putifar, gobernador de Egipto. ¿Putifar? Lo escucho, mi señor. ¿Acaso has estado en el templo de los dioses? Responde. Ninguna persona, a excepción de Amenhotep, tiene permitido entrar al templo de los dioses. Creí que los dioses habían creado a este niño con sus propias manos y te lo habían entregado. ¿Quién es? Es mi nuevo acompañante. Lo traje hace poco. ¿Acompañante? Putifar, ¿te has convertido en un niño o acaso él está a la altura de una persona adulta? Parece un niño, pero que no lo engañe. Es muy sabio y listo. ¿Cómo puedes decir que es sabio si aún no aprendió a inclinarse ante el faraón de Egipto? Todavía no tuve la oportunidad de enseñarle esas cosas, señor. Perdónelo. Muchacho, ¿cuál es tu nombre? José, señor. Sin embargo, mis amos me llaman Yus Arsif en la lengua egipcia. Su excelencia, creo que José es un nombre hebreo. Significa tristeza, si mal no recuerdo. Ese rostro no me parece estar triste. Yus Arsif es un nombre más adecuado. Yus Arsif es un nombre más adecuado. Yus Arsif es un nombre más adecuado. De acuerdo a Yuzarsif, Putifar dice que eres listo y sabio. ¿Cómo describirías tú la grandeza de Egipto? Aunque considero inapropiar los que más saben, el faraón de Egipto me ordenó hablar, así que lo haré. La grandeza y la gloria de Egipto me han asombrado. Me recuerda a las montañas más altas y a las rocas más enormes. Sin embargo, yo creo que una simple y pequeña pradera verde es mejor que una roca gigante a la que le falta pasto para las ovejas. ¿De veras la gloria y la grandeza de Egipto te recuerdan a las montañas más altas? Así es, excelencia. Pero el poder es hermoso cuando se usa para ayudar a los necesitados. Bien. Muy bien, Yuzarsif. Has demostrado que las palabras que dijo Putifar son ciertas. Así es, No, no, no. No, no, no. Dime algo, Putifar. ¿Viniste solo hasta aquí para presentarme a tu nuevo acompañante? Claro que no, excelencia. Vine para quejarme del comportamiento salvaje de los soldados del templo de Amón. Todos los días causan disturbios en la población. Y tienen una actitud arrogante. Actúan con violencia y no obedecen la ley. Sus excesos se han vuelto ilimitados. Me temo que si no hacemos algo enseguida, van a intentar hacer caer al gobierno egipcio. Confrontar al dios Amón es un acto de infidelidad. No confundas a Amón con los sacerdotes. Por más que adoremos a Amón, debemos actuar con severidad para detener a esos sacerdotes rebeldes. Sin embargo, no podemos precipitarnos. Porque tengo algo especial preparado para ellos. Déjalos actuar como siempre. Hasta que llegue el momento oportuno para poder castigarlos. ¡Gracias! 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 Debes estar orgulloso, Yuz Arzif. Nunca vi a un niño tan hermoso como tú. Gracias, Excelencia. Jamás vi a alguien tan generoso como usted. Tendremos una batalla feroz. Prepárense. Me humilló. Me dio latigazos en el rostro. Me castigó frente a todo el pueblo. Si hubiera estado en el lugar de Putifar, te habría matado ahí mismo por incompetente. ¡Lárgate! ¡Pero ni siquiera pude defenderme! ¡Pero ni siquiera pude defenderme! De haber conocido su intención, no le habría dado la oportunidad. No tiene lo necesario para enfrentarse a alguien como yo. Tú eres un león feroz en la casa de tu señor, pero no eres más que un zorro en presencia de Putifar. ¡Basta de tonterías! Dime qué debemos hacer. ¿Por qué me preguntas a mí, si no soy más que un simple zorro, ¿por qué me preguntas a mí, si no soy más que un simple zorro? Mejor dime tú lo que deberíamos hacer. Una cosa es segura. Putifar y su señor son enemigos de los dioses, del dios Amón en especial. Sin embargo, no sé qué puedo hacer al respecto. ¡Oh, pero algo hay que hacer! Deben ser castigados con severidad. ¿Y quién será el que se encargue de castigarlos, tú o tus incompetentes y salvajes soldados? Si tuviera más soldados bajo mi mando, limpiaría Tebas de su repugnante existencia. Si tú fueras un hombre de guerra, ¿lo habrías demostrado hoy? Putifar y su señor Amenhotep están en la cima del poder. Sin embargo, si se desata una guerra entre el templo y la corte, nadie sabe quién podría resultar vencedor. Tranquilo, será mejor llevarnos bien con ellos. Sí, y cuando tengamos la oportunidad, atacaremos. ¿Rodamón, señor? Te traigo un alumno inteligente y talentoso. Veamos qué puedes hacer. Quiero que sea un guerrero fuerte y valiente. ¿Pero qué quiere que haga, señor Putifar? Lo que Putifar quiere es que le enseñes a Yus Arsif las técnicas de combate. Lucha con espada, arquería, combate con lanza y combate montado a caballo. Asegúrate de enseñarle todo lo que sea necesario. Haré todo lo posible por entrenarlo bien, señor. No se preocupe. Ven conmigo. Ven conmigo. Entrenamiento de espadas. Esta es una espada. Una espada para niños. Si quieres una espada de acero en tu mano, primero debes poder entrenar con una de madera. ¿Listo? Defiéndete. ¡Eso es! Lo que debes hacer es evitar que mi espada te haga daño. Si hubiera tenido una espada de verdad, estarías muerto. Ahora atácame. ¿Pero debo atacarlo de verdad? Con toda tu fuerza. Y si se lastima, no podrías soportarlo. Si quieres aprender, hazme caso. ¡Ataca! De acuerdo. Si así lo desea. Mira, lo hace muy bien. Lo hace muy bien. El señor Putifar ha regresado, mi señora. Saludos, Su Excelencia. ¿Cómo estás, Putifar? Estoy muy bien, mi hermosa Zuleika. ¿Qué haces aquí? Estoy viendo a Yusar Sif entrenando. ¿Has sacado alguna conclusión sobre él? No debemos dejar que la falta de experiencia lo limite. Hoy perseguimos a unos soldados y me di cuenta de que tuvo miedo. Es un niño. ¿Estuviste luchando con los soldados de Amón? Bodiamón debía ser castigado. Luego de ese percance, llevé a Yusar Sif al palacio de Amenhotep. Yusar Sif me hizo sentir muy orgulloso. Es más inteligente de lo que creí. Sus respuestas a las preguntas del faraón fueron notables. Amenhotep le regaló uno de sus preciosos collares de perlas. Y su joven sucesor se inclinó sin pensarlo ante Yusar Sif cuando le colocó el collar. No, no puede ser. Los que estaban presentes se sorprendieron también. Y el joven fue regañado por su madre. Te dije que nos beneficiaríamos mucho con Yusar Sif. Estoy segura de que cuando crezca, se convertirá en un filósofo admirable. Tengo fe en ese niño. Destruidos sean los enemigos de Amón. Tengo fe en ese niño. Tengo fe en ese niño. Contrario a nuestros deseos, él está más grande y es más querido por todos cada día que pasa. Eso lo veremos. Así entrenar con una espada de madera te resulta tan difícil. ¿Cómo podrás hacerlo con una espada de acero? Cada persona sin experiencia se convierte en experta trabajando duro. Muy pronto tendrás que usar una espada de acero. La de madera es para principiantes. Continúen. Ya se lo he dicho y se lo repito ahora. Le temo a este esclavo de Canaán. Yusar Sif. Correcto. Yusar Sif. Él está poniendo en peligro su futuro, señora. Yo misma presencié cómo se burló del dios Amón y también de las plegarias en el templo. Ya basta, Karimama. ¿Cuál peligro? No sé qué es lo que ese niño puede haberte hecho. No sé qué es lo que no pasa. ¡Gracias! ¡Gracias! Ven conmigo. Yo sé por dónde tenemos que llevarlas. ¿A dónde vas, Yusar Sif? Ven, ya verás. No es lejos. ¡Arriba! ¡Levántense! ¡Les hemos traído comida! Tómenla. Es para ustedes. ¡Sírvanse! ¡Sírvanse! ¡Es para ustedes! ¡Disfrútala! Tomen la comida, niños. Sírvanse un poco. ¡Vamos! ¿Tienen hambre? ¡Sírvanse! Es para ustedes. Pueden comer. ¿Por qué no comen? Aquí tienen. ¡Sírvanse! Gracias. ¡Concéntrate! ¡Muy bien! ¡Bien, bravo! ¡Bravo! ¡Eso es! ¡Muy bien! ¡Perfecto! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Concéntrate! ¡Bien hecho! ¡Y os así! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡No está bien! ¡Bien hecho! ¡Suscríbete! 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 Reconozco que eres más fuerte que yo. Yusar Sif siempre considera a Rodamón su maestro. Muchas gracias, Benjamín. Jamás hubiera podido soportar la ausencia de José si no hubieras estado a mi lado. Yo le agradezco a Dios que me haya dado la oportunidad de cuidar al profeta de Dios. Yo lo tomaré, madre. Tómalo, hijo. ¿Te acuerdas, Lía? Cuando José te llamaba madre al igual que Benjamín. Padre, ya han pasado once años de este acontecimiento, pero todavía el recuerdo de José no se ha borrado de su mente ni un poco. ¿No sería mejor que lo olvidara? ¿Recuerdas ese sueño que tuvo José? Sí, claro que los recuerdo. José los veía a ti y a mi madre y a mis hermanos de rodillas frente a él. Aparecíamos de rodillas porque José está por encima de mí y de mi familia. Eso significa que él es un profeta de Dios. Yo quizás podría olvidar a mi hijo algún día, pero jamás olvidaría al profeta de Dios. Pero dime, ¿sería posible que un profeta esté por encima de otro? Sí. Si un profeta cumple todos los sueños y también los objetivos de los demás profetas, de esa forma será superior a cada uno de ellos. que un profeta cumple con un profeta de Dios. ¡Ahora! que un profeta de Dios. ¡Ahora! que un profeta de Dios. ¡Ahora! Yo, Sarsif, hijo mío, Yo no tengo hijos Cuenta conmigo como tu propio padre Y dime si tienes algún problema que te aqueje No todos los dioses merecen ser venerados No todos los dioses merecen ser venerados Dios debe ser independiente Dios debe ser independiente Independiente de un sitio o lugar Independiente de un sitio o lugar Independiente de comer y dormir Independiente de comer y dormir Todo el mundo es dependiente Todo el mundo es dependiente Todo el mundo es pobre y débil Todo el mundo es pobre y débil Dios es el único ser todopoderoso Dios es el único ser todopoderoso ¿Qué es lo que están mirando? ¿No tienen trabajo que hacer acaso? ¡Muévanse! Todo el mundo es dependiente Todo el mundo es dependiente Quédense sentados Enseguida regreso Su majestad Putifar ¿En qué puedo servirle? Juanifer, el chambelán de palacio Ha estado muy enfermo Y muchos de los asuntos del palacio Fueron descuidados Te dejo a cargo De esos asuntos Hasta que Juanifer se recupere ¿Qué estás haciendo tú aquí? Yo... Es... Bueno... Perdón, discúlpeme Supe que Juanifer estaba enfermo He ido a visitarlo No se preocupe Hasta que se recupere Daré lo mejor de mí en todo No estoy preocupado Yo sé que tú podrás encargarte De todo de la mejor manera Muchas gracias Usted tiene un buen concepto de mí Desde hoy Yusar Sif será El reemplazo de Juanifer Como chambelán del palacio No me crees, ¿no? Pero lo escuché Yo mismo Lo escuché De la propia boca de Putifal Es verdad Mimisabu lo escuchó él mismo ¿Estás seguro De que Yusar Sif Reemplazará a Juanifer? Nadie podría ser Lo mejor que Yusar Sif Él se lo merece Yusar Sif Será el nuevo chambelán del palacio Muy bien Será el nuevo chambelán Es cierto Sí, lindas noticias Él es joven Pero podrá hacerlo Cocinero Sí Dígame, señor Le he dicho que el señor Juanifer no se encuentra bien Y que cocinara una comida Para él Ya lo hice Enseguida la envío No tienen nada que hacer ¿Qué hacen todos aquí? Sí, señor Sí, señor Nos vamos ¿Y bien, señor Sínuge? Ya se lo he dicho antes Será mejor que preparen sus cosas Para el viaje No puedo hacer nada por él ¿No hay ninguna esperanza? Haga algo, señor Sínuge Está muy débil No podrá recuperarse de esto Su pecho está completamente lleno De coágulos de sangre Ya hace tiempo Ya hace tiempo Que no me ocupo de los asuntos del palacio Nadie podrá hacerse cargo De esos asuntos Mejor de lo que lo harías tú No te preocupes Solo piensa en descansar Nada más E intenta recuperarte ¿De acuerdo? No estoy preocupado Por los asuntos del palacio Lo estoy por haber Desperdiciado mi vida Ha llegado el final del camino Pero no he hecho Mi propia elección No No lo he hecho Creo que entiendo Lo que estás diciéndome, Jónifer Pues no es muy tarde Aún puedes elegir Dime Dime ¿Qué tengo que hacer? Dímelo antes de que se atarde ¿Lo has pensado bien, Jónifer? Desde hace 11 años Que estoy Que estoy pensando en tu Dios Desde el día en que te vi entrar en este palacio Ya 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 he pensado Demasiado Dime 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 ¿Qué es lo que Lo que debo hacer Yusar, sí? Por favor Quiero estar a solas con Jónifer El hecho de que pudieras pensar en un solo Dios durante 11 años Te convierte en monoteísta Felicitaciones He estado hablando en privado con él por mucho tiempo Pero también tienes que creer en los mensajeros En los profetas de Dios Si yo pudiera conocerlos Podría creer también en ellos Adán Es el padre de los humanos y el primer profeta de Dios Y en este tiempo José es el último Yusar, sí Aguarda un momento José es tu nombre verdadero Entonces tú eres un profeta Yusar, sí Escucha Si no hubiera sabido Yo Te aseguro que habría creído muchos años antes Hijo mío Hijo Jónifer Denuncias a los dioses paganos Y a las esculturas carentes de vida Sí Claro Felicidades Bienvenido al grupo de monoteístas Hace muchos años presencié junto a Putifar La veneración por parte de los seguidores de Amón Pude ver cómo veneraban a figuras inertes Construidas por ellos mismos Acercándoles todas sus plegarias Desde entonces Le he hecho la promesa a Dios De que lucharía contra el politeísmo y la idolatría Estoy feliz de que el noble Jónifer Sea el fruto de mi promesa Yo Yo también estoy feliz Yusar, sí Si Si yo dejara el mundo en este momento No ardería En los fuegos del infierno, ¿no? Quédate tranquilo Es una promesa de Dios Si una persona se aleja del politeísmo Aunque sea al final de su vida Y cree en Dios Todopoderoso Esa persona conseguirá la salvación Saludos al chambelán del palacio de Putifar Su excelencia Yusar Sif ¿Quién te ha dicho que yo soy el nuevo chambelán? Todos en el palacio lo saben, señor Buenos días, señor Han escuchado mal Eso no es así El chambelán sigue siendo el señor Jónifer Yo me encargaré de los asuntos del palacio Hasta que él se recupere Pero él se recuperará Él mejorará Eso espero ¿Qué está mirando, mi señora Zuleika? Nada No estaba No estaba mirando nada en especial Yusar Sif El nuevo chambelán del palacio Es nada Ya estás sobrepasando tus límites, Karimama Ten mucho cuidado Tus sarcasmos no siempre quedarán sin respuesta Ayer confiscaron unas tierras de la ribera del Nilo En nombre de Amón Y hoy se han llevado a la fuerza A unas jóvenes mujeres de un barrio pobre Hacia el templo de Amón Las llevaron como esposas de Amón Eso no es nada nuevo Las mujeres siempre pudieron elegir voluntariamente Ser esposas de Amón Y nunca se las obligó a nada Pero ahora Las llevaron para satisfacer los placeres de los sacerdotes Y no para casarse con Amón Esa escultura inerte de piedra No necesita de ninguna esposa No debes injuriar a los sacerdotes del templo Ni tampoco al dios Amón Frente al joven Amenhotep Esas palabras podrían dañar su fe ¿Fe? La fe la ponen en duda los actos maliciosos, paganos y repulsivos Que llevan a cabo los sacerdotes del templo de Amón Debe saberse la verdad Él debe saber todo Debe saber a qué dios veneran y le rezan todas las personas de su pueblo Y también qué clase de país deberá gobernar en el futuro Yo sé todo lo que debo saber sobre Amón y los sacerdotes de su templo Estas palabras no son nuevas para mí Ella siempre ha apoyado a los sacerdotes del templo de Amón Y justificado sus vergonzosas y deleznables acciones Ella está más preocupada por Amón y por los impíos sacerdotes Que por lo que sucede en este palacio y con la situación de mi imperio Frente a las acciones recientes de los sacerdotes, gran faraón ¿Qué es lo que ordena? Muy pronto terminaré con todo este libertinaje Y acabaré con los sacerdotes en Tebas Prepárense ya Para atacar los templos lo más pronto posible ¿Tú piensas que el ejército egipcio podrá doblegar a los soldados del templo? Ellos han exasperado a las personas El templo ha perdido su antigua popularidad Además, su poder ya no nos preocupa como lo hacía antes No todos los dioses merecen ser venerados Dios debe ser independiente Independiente de sitio y de lugar Independiente de comer y dormir ¿Qué es lo que quieres de mí? ¿Por qué me sigues como una sombra durante el día y la noche? Por nada en especial Es mi responsabilidad estar dispuesta siempre a su lado para lo que necesite Si le molesta mi presencia, prometo no volver a acercarme a usted ¿Por qué crees que Zuleika no deja de vigilar a Yuzar Sifni por un momento? Yo no lo sé, pero ya la he visto observándolo Solo espero que no haya ninguna mala intención detrás de esa mirada suya Creo que tu esperanza es más una estupidez que una buena intención Preparé la habitación de Juan Será un placer Gracias Hasta luego Slaudo ¡Vamos! Saludos al señor del palacio, su majestad, Putifar. Saludos al gobernador de Egipto, el gran Putifar. Saludos a Rodamón el leal y a Yusarsif el sabio. Quiero probar mi destreza. ¿Lucharías conmigo? Yo no lucho, pero si usted quiere probarme, entonces voy a hacerlo. ¡Vamos! 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 La criada de la señora Tí ha traído un mensaje de ella. La señora Tí me ordenó entregárselo a usted. ¡Vamos! 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 Ven conmigo. ¡Vamos! 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 No soy caballero sacerdote a Nejmahor! A causa del comportamiento de los sacerdotes y los soldados del templo, los asuntos de Egipto han sido desatendidos. Amenhotep, el gran faraón, nos ha obligado a tomar acciones contra el templo del dios Amón. Será mejor que acaben con el caos el desorden y la sublevación y se disculpen con Amenhotep antes de que tome represalias que puedan perjudicar al templo. ¿Qué piensas, señor? No sabemos si Lady T nos ha prevenido inteligentemente del peligro o si está espiando ingenuamente a su marido Amenhotep, informándonos de sus planes. Pero lo que sí sabemos es que ahora estamos en verdadero peligro. Bien. ¿Cuál es la decisión del gran Aneshmajo? Debemos intentar prevenir cualquier incidente disculpándonos con Amenhotep o anticipándonos al enemigo y ser los que demos el primer golpe de ataque para evitar cualquier represalia. Yo prefiero la segunda opción, señor. Pedir disculpas sería humillar al templo de Amón y no nos libraremos del peligro de ser atacados. Tenemos que atacar antes que el enemigo. ¿Cómo sabes eso? Que en caso de atacarlos, venceremos nosotros. ¿Qué pasará si nos derrotan? A mí me parece más conveniente pedirle disculpas a Amenhotep. Yo estoy de acuerdo con atacar, pero no del mismo modo que Padiamón dice. Nuestro enemigo es una persona, Amenhotep. Así que lo atacaremos con una sola persona. Para llevar a cabo ese plan, debemos encontrar a alguien cercano a Amenhotep. Perdóneme, señor, pero yo conozco a una persona muy cercana al faraón Amenhotep. El hombre es superior a las demás criaturas y estas son inferiores a él. Cualquier cosa que nosotros podamos ver de otros seres vivos y lo que sea que podamos entender y además sentir es inferior a nosotros. Por lo que comparados con otros seres, somos superiores. Nosotros podemos ver a Amón, pero no somos superiores a él. Amón es una escultura y la ha hecho un escultor. Así que Amón no es superior a su escultor. Lo que sea que uno haga, no puede ser superior a sí mismo. ¿Cómo hacemos para ver a tu Dios? Dios es superior a lo que nosotros vemos. Por eso no podemos verlo. Además de ser alguien muy sabio, es un maestro muy eficiente. ¿Quién se imaginaría que este hombre es el mismo niño que conocimos? Que pasó de esclavo a ser chambelán del palacio. ¿Estás molesta por el progreso de Yusar Sif y por su madurez? No, no. Bien merecidos tiene sus logros. Yusar Sif es un joven sabio y maduro. Yo hablo con él acerca de todos mis problemas. Y nunca me ha fallado. Estoy muy preocupada por él. Tenemos que evitar que Yusar Sif sea visto muy seguido en público. Las lujuriosas mujeres egipcias intentarán seducirlo y arruinarán todos los esfuerzos que hemos hecho. Eso es natural. Él es un joven muy apuesto y atractivo. Y ellas se sentirán atraídas por él. Si no le hubiéramos permitido ir a la ciudad en el pasado, no estaría aquí ahora. Señor Yusar Sif, el señor Jónifer no está bien. Avisen al señor Rodamón. Quédense aquí, niños. Regresaré en seguida. ¿Cómo te sientes, querido Jónifer? Hijo, Yusar Sif, yo tenía preocupación de no poder verte antes de morir. Estoy feliz de que estés aquí. Señor Chambelán, usted no se irá a ninguna parte. No se preocupe. Estará bien muy pronto. Escuchen, déjenme hablar ahora que todavía puedo hacerlo. Yusar Sif, hijo mío. Tú ya conoces todos los asuntos de este palacio. Y puedes atenderlos mejor que cualquier otra persona. Que cualquiera. Has traído bendiciones para todos. Todos los residentes del palacio, Yusar Sif. No tengo dudas de que los habitantes del palacio estarán serenos y estarán en calma. Solo por tener... Solo por estar cerca de ti, Yusar Sif. Todos ellos te aman. Espero que muy pronto te sientas mejor, Jónifer. Y nos honres a todos con tu presencia en el palacio. ¿Qué te ha pasado, Jónifer? ¿Cómo se encuentra nuestro Chambelán del palacio? Su excelencia, Putifar. Estoy muy contento de que me estén visitando en mis últimos momentos. Espero que te mejores muy pronto. Todos los del palacio aman a Yusar Sif y... Obedecerán sus órdenes sin dudarlo un segundo, señor. Yo, de hecho, anhelo... Que me... A pesar de su juventud, pondré a Yusar Sif en tu lugar. No estoy preocupado por los asuntos del palacio. No te preocupes por eso. Yo, frente a usted, frente a todos los habitantes del palacio y a Yusar Sif, les anuncio que... Que creo en un dios. Que es un dios diferente. Distinto de los dioses que tiene Egipto. Yo elevo mis plegarias a ese dios para que me garantice que tendré paz en la vida eterna. Pido a la persona que me ha guiado que pueda rezar por mí. Y que le pida a Dios que yo sea perdonado. Que pueda hacerlo. Que Dios me perdone. Que Dios bendiga a Jonifer y tenga piedad de él. Una vez más, sufro la pérdida de un padre cariñoso. Jonifer fue un hombre muy querido por todos. Seguramente Dios le otorgará la paz eterna. Jonifer debe tener un funeral y un entierro con todos los honores. Usen un ataúd especial para él. Llévenlo hacia el oeste. Momifíquenlo y entiérrenlo en nuestro panteón especial. Llévenlo hacia el oeste. Desde que era un niño, te he visto llorar todos los días por José. Mi vida algún día va a terminar. Pero tus lágrimas durarán para siempre. Sé que llorar durante tanto tiempo no tiene ningún sentido. Y sé que tengo otros hijos. Pero no puedo dejar de llorar por esa persona en la que había depositado mis sueños y mis esperanzas. Y hasta el momento en que nos volvamos a encontrar, derramaré mis lágrimas de tristeza. ¿Por qué quieres darle a Yusar Sif el puesto de oficial de confianza del palacio? ¿Sabes que es un puesto que requiere experiencia y capacidad? Desde que Jónifer enfermó gravemente, Yusar Sif se encargó de todos los asuntos del palacio. Además de ser un excelente oficial, es un gran consejero. Nunca tuve a alguien como él. ¿Consejero? ¿O sea que si tengo algún problema, puedo pedirle consejos a Yusar Sif? Que Dios le conceda a Jónifer la paz eterna. No entiendo, Yusar Sif. ¿A qué Dios se refiere? ¿Usted quería verme? La señora Zuleika quiere hablar con usted. Iré enseguida. Déjeme solo. Iré enseguida. Iré enseguida. ¿Qué ocurre, signo? ¿Por qué Kisina está llorando? No sé qué le pasa, señor. No hay manera de calmarla. ¿Qué le pasaba? Yo no lo sé. Kisina estaba llorando. Pregúntale a ella, no a mí. Ella te lo dirá. Es imposible, ella no sabe hablar. Muchas gracias, señor Yusar Sif. ¡Que los dioses lo bendigan! A mí me parece que Yusar Sif no cree en los dioses. Él fue el que dijo si tenemos que cuidar a los dioses, cómo ellos van a cuidarnos a nosotros. No supe qué decirle, aunque creo que Yusar Sif es bastante raro. Eres un infiel, Memisabo. ¿Por qué dices eso? Perdóneme, pero yo no dije eso. Se está equivocando, no fui yo. Yusar Sif lo dijo. Pensándolo bien, ¿pueden los dioses protegernos a todos? El señor Yusar Sif está esperando para entrar. Déjalo pasar. Putifar, tú espera afuera. Hola, señora Zuleika. Siento envidia de Putifar, para ser honesta, ya que todo lo que pueda llegar a desear, lo obtiene gracias a la ayuda de un excelente consejero como tú. Pero yo no puedo hacer eso. No recuerdo algún momento en el que usted me haya solicitado y yo me haya negado a ayudarla. Pero antes solías interesarte por mí. Ahora te has vuelto más inaccesible que las estrellas en el cielo. Ahora estoy en la tierra y a disposición de la señora. Dígame qué necesita de mí. De acuerdo. No quiero hacerte perder más tiempo. Siéntate y te lo diré. Hay una mujer de la nobleza de Tebas que al parecer ha cometido adulterio. Me lo dijeron hace unos momentos. Y no sé qué hacer. ¿Puedes decirme qué castigo se merecería? ¿O de qué forma Yusar Sif juzgaría las acciones de esa mujer? Para poder juzgar, debo saber todos los detalles al respecto. Por ejemplo, necesito saber si el adulterio fue revelado o no. Si es que ella lo admite abiertamente. O si se avergüenza al hablar sobre ello. Necesito saber si es una esclava o una mujer libre. Necesito saber si tiene hijos o no. Necesito saber si su esposo la amaba y si le demostraba su amor todo el tiempo o no. Si su esposo le daba todo lo necesario para ser feliz. O le negaba las cosas más esenciales. También necesito conocer su religión. Así como muchas otras cosas más. ¿Todas esas preguntas para juzgarla? Pues ya veo por qué Putifar te consulta sobre todo lo que desea. Si no conozco las respuestas a estas y muchas otras preguntas, no puedo juzgar a nadie. Pero para esas preguntas no tengo ninguna respuesta. Solo oí que está enamorada. Pero señora, eso es imposible. Una persona que ama nunca puede ser desleal. No estoy segura. El corazón no obedece a la razón. Aunque una persona enamorada nunca permite que algo ensucie su corazón, un simple capricho no es amor real. Dime algo, Yuzar Sif. ¿Alguna vez estuviste... enamorado de alguien? Sí. ¿De quién? Del que me guió con su amor. Del que me hizo conocer al verdadero Dios. Mi padre. ¿Quién te dijo que podías entrar? Este no es un establo para animales. Lo siento. Lo siento. Se ha vuelto demasiado insolente. Ella la conoce. Sabe muy bien todo lo que usted hace. De lo contrario, no habría entrado. No importa. Te haré una pregunta que no tienes por qué responder. ¿Alguna vez en tu vida alguien te amó a ti? ¿Alguna vez en tu vida alguien te amó a ti? Claro. Aunque el amor y el afecto de esa persona provocó angustia y sufrimiento en mucha gente. El amor que me tenía provocó la envidia de muchos de mis hermanos. Se pronunciaron en mi contra como nunca antes lo habían hecho. El amor que me tenía mi padre me hizo convertirme en un esclavo y sufrir nuestra separación. No, no, pero yo no estaba hablando de eso. Yo preguntaba si alguna mujer estuvo enamorada de ti. No, señora, jamás. En algunas ocasiones siento el peso de las miradas sobre mí, pero jamás les presto atención. No tengo más preguntas. Puedes irte si quieres. hablaré yo misma con esa mujer. Hablaré yo misma con esa mujer. De ser necesario, te llamaré para que me aconsejes. En ocasiones siento el peso de las miradas sobre mí, pero jamás les presto atención. ¿Algún problema, mi señora? Parece que ha olvidado que es un esclavo. Ese impertinente acaba de insinuarme que es indiferente a mi amor. Y hace bien. Esa es la respuesta que se merece una mujer noble que se enamora de un esclavo. Ya lo veremos. A partir de ahora, actuaré con la misma indiferencia hacia él. ¿Por qué no lo echa del palacio, señora? Ese esclavo no se merece estar aquí. ¿Y qué hay de putifar? Él quiere mucho a Yusar Sif. Tú lo sabes. En ese caso, actúe con indiferencia. Olvídese de él. Quiero que preparen todo para un panquete como nunca antes se ha servido. Mi decisión está tomada, así que pienso divertirme. Yusar Sif verá que se equivoca. Ahora tendré mi corazón y mi cabeza tan ocupadas que ya no quedará ningún lugar para él. Este banquete es para que todos ustedes disfruten y se diviertan. Quiero que coman, beban y se entretengan. Y que sean felices. Esta familia niega a nuestros dioses. Viven ofendiendo a Amón. Putifar le pegó al comandante de los soldados de Amón. Además, creo que Zuleika está enamorada del esclavo hebreo. Dicen que lo tiene escondido en el palacio para verlo cuando lo desea. ¿Sigues odiando al señor Putifar después de todos estos años solo porque tu esposo una vez fue castigado por él? ¿Intentas difamar a la señora Zuleika? Al parecer, ninguna de ustedes cree lo que acabo de decirles. Nosotros también escuchamos esas cosas, pero nos cuesta mucho creerlas. Pues ya lo verás. Lo voy a comprobar. Acompáñenme. Es verdad. Perdón, señora Zuleika. ¿Puedo hacerle una pregunta? Siempre y cuando no sea sobre la vieja disputa entre el templo y Putifar, hazla tranquila. No. Es una pregunta sobre el esclavo de Canán. ¿Qué es lo que desea saber sobre el esclavo? Nada. Solamente me pregunto dónde está. ¿Y qué está haciendo? Lo estuve buscando, pero no lo encontré. ¿Viniste a este banquete para divertirte o viniste solamente para espiar? ¿Acaso a Nejmahu y Bodiamón te enviaron aquí con la intención de espiarme? Esto es para ustedes. Coman lo que deseen. Vamos. Eso es. No entiendo tu enojo. Es que hemos oído tantas cosas sobre él que lo queríamos ver. ¿Hay algún problema? Si yo estuviese en su lugar, señora, escondería a ese esclavo detrás de mil puertas cerradas para que de esa forma ninguna mujer egipcia lo pudiera seducir. ¿Dónde lo tiene? Solamente lo queremos ver. ¿Vieron? Se los dije. No se hubiera molestado tanto de no ser cierto. ¿O sea que está enamorada del esclavo hebreo? Ustedes no se comportan como mujeres de la aristocracia. Parecen pastores de Canán en lugar de las hijas de la civilización egipcia. Compórtense como lo que son, por favor. No se preocupen como lo que son La busqué por todas partes. ¿Qué hace sentada en la oscuridad? Solo quiero estar sola. Pero, ¿y sus invitadas? Espero que el dios del fuego las queme hasta morir. ¡Que se vayan al infierno! No haga esto, señora. Debe entrar. ¿Tiene idea de lo que están diciendo en su ausencia? Están envenenando las mentes de las demás. Todo esto es culpa de Yuzar Sif. Ya basta. Necesito sacarlo ahora mismo, de mi mente y de mi corazón. O de lo contrario, tendré que sacarlo de este mundo para siempre. Eso es lo que tiene que hacer. Encontrar la forma de que desaparezca. ¿Hablas de matarlo? No. Es algo que no puedo hacer. Pero sí lo puede desterrar. Eso sería lo más fácil. Tú sabes que Putifar lo quiere junto a él. Lo necesita. No podría tolerar perder a Yuzar Sif y a Honifer. Podría irse de viaje. ¿Qué le parece? Estar lejos de aquí la ayudaría a eliminarlo de sus pensamientos. Preparen todo para viajar a Memphis. Haré todo lo que sea necesario. Ya que no podemos hacer que Yuzar Sif se vaya del palacio, nosotras nos alejaremos. Nosotros nos alejaremos. Nosotros, si no fuese por tu ayuda, aún estaríamos viviendo en esos recintos oscuros y fríos. Que los dioses te protejan. Ya ve con tu madre. Si los dioses pudieran hacer algo, los habrían sacado de este lugar. Toda esta ayuda es gracias al Dios que está en el cielo. Todo fue obra suya. ¿De qué Dios crees que estará hablando? Más tarde te hablaré de él. Señor, no soy nada sin ti. Todo está vacío sin ti. Te lo suplico. No me abandones nunca, Señor, ni sueltes mi mano. Cuando el ángel de la revelación no aparece ante mí, me siento solo y asustado. Es Zuleika, la esposa de Putifar. Es hermosa. No, 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 no Gracias. Remos en el agua. Comiencen a remar. 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 Fue una buena idea venir aquí, ¿sabe? Comiencen a remar. 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 Es una vista preciosa. He venido infinidad de veces y jamás me canso de este lugar. No sé por qué esta vez es un lugar deprimente para mí. Solía ser un lugar hermoso. Solía ser un lugar hermoso. Sí, no soy un lugar hermoso. ¡Gracias! ¡Una perla! ¡Miren! ¡Es una perla! ¡Miren! ¡Es una perla! ¡Miren! ¡Miren! ¡Es una perla enorme! ¡Es hermosa! Encontrar una perla solía alegrarla. Siempre se ponía contenta. Pero ahora... En aquel tiempo no conocía algo más hermoso que esto. Suleika, ¿qué es lo que sucede? ¿Acaso no es feliz? Yo pensé que estando alejada de él encontraría un poco de paz. Pero parece... que el dolor de la distancia... es más fuerte que el dolor de estar cerca y no poder tenerlo. Solamente han pasado unos pocos días. Verás que pronto lo vas a olvidar. Sin embargo, cuanto más tiempo pasa, más intenso es lo que siento por él. Creo que perderé la cabeza. Prepárense para regresar. Yo te sugiero quedarnos por unos días. Y si eso no funciona, entonces... ¡Vamos a volver a Tebas! ¡Prepárense enseguida! A sus lugares. ¡Dense prisa! ¡Memisabu! ¿Qué está pasando? ¡Veremos en el agua! ¿Quiere regresar al palacio y esconderse en cada rincón durante horas para poder mirar a Yusar Sif en secreto? Hasta que Yusar Sif sea mío, no me daré por vencida. No lo dejaré escapar. Y tú me vas a ayudar a conseguirlo. Usted sabe que haré todo lo que sea necesario para complacerla. Y asegúrate de que nadie se entere de esto. Puede quedarse tranquila. Pero... ¿Qué pasa si a pesar de sus esfuerzos, no es aceptada por Yusar Sif? ¿Qué pasa si a veces se encuentran empezando y huataskenặc? ¿Qué pasa si ailey de los para minutos seventh o perhapsca lo vas a comenzar a ir a ir a estar? ¿Quiere desaparece quantity? ¿Baño, nadie que va a llegar a estar? ¡Noens� pobreza. ¡Toma Mistés! Colvero en Beltrador o de fumo. ¡Noensame, en profundidad, no! ¡Papérense de postrisa! ¡Papérense! Su ichopera dispuesta ¡Papérense de los ciudadanos! ¡Gracias! Le doy la bienvenida al palacio a mi hermosa señora. Muchas gracias, querido Putifar. Espero que hayas disfrutado del viaje. Ha sido un viaje satisfactorio. Bienvenida al palacio, señora. Te agradezco mucho, Yusar Sif. Disculpe, Yusar Sif. La señora Zuleika lo está esperando. Desea hablar con usted. Yusar Sif solicita permiso para entrar. ¿Qué? Hola, señora Zuleika. Me alegro que hayas regresado al palacio. Espero sinceramente que haya tenido un viaje placentero y memorable. Eres muy amable, Yusar Sif. Ha sido un buen viaje. Quiero que me des un informe sobre los asuntos del palacio y los eventos que han tenido lugar durante mi ausencia. No pasó nada importante. Lo único que puedo decir es que estuvimos haciendo una limpieza del palacio. Los recintos de los esclavos y sirvientes han sido restaurados y renovados. También hemos hecho algunas modificaciones en las vestimentas y en la comida de los esclavos y sirvientes. Luego le daré un informe completo y detallado. ¿Hiciste todas esas cosas en el poco tiempo que yo estuve de viaje? Solamente hice lo que me correspondía, señora. Tus esfuerzos han sido sorprendentes. ¿Sabes qué? Como muestra de mi gratitud, voy a regalarte algo que mis sirvientes encontraron en el Nilo. Ojalá sea de tu agrado. Esta perla es para ti. Las tareas del palacio son mi deber, señora. Siempre estaré en deuda con usted y con Putifar por su bondad. Es tuya. Acéptala. Gracias, señora. No sé si es una señal de respeto o de indiferencia, pero noté que jamás me miras a los ojos. Lo sé, señora. Pero soy un sirviente, y un sirviente tiene que ser modesto y mostrar respeto ante su amo en todo momento. ¿Y por qué antes no actuabas igual? Porque antes era un niño que no sabía comportarse como un sirviente. Pero yo prefiero la honestidad y la confianza cálida de ese niño antes que el respeto frío del adulto en el que te convertiste. A veces las cosas deben cambiar. Pero lo único que hice fue aprender de su trato respetuoso y amable. No debería enojarse. ¿Puede sentarte? Quiero recordarte como eras antes. Cuando eras solo un niño al que debía cuidar. Necesito que lo hagas. Perdóneme, señora. Aún tengo trabajo por hacer. Si usted me lo permite, me gustaría retirarme ahora. Si es lo que quieres. Ya puedes irte. No entiendo. Cuando habla de respetar a su amo, ¿se refiere a usted o a su propio Dios? ¿Ya lo ve? Su lengua engañosa intenta confundirnos. Le hizo creer que su indiferencia es una señal de respeto hacia usted. Haré con él lo que yo quiera. No se escapará. ¡Memisabu! Sí, excelencia. ¿Qué necesita? ¿Cómo estás? ¿Disfrutaste el viaje? No demasiado, ¿sabe? Cuando la señora Zuleika estaba contenta, lo disfrutamos. Pero cuando se enojaba y se ponía de mal humor, el viaje era una pesadilla. Ve al mercado con Rodamón. Quiero que vendas esta perla y compres mantas y cobijas para los sirvientes y los esclavos. ¿La señora Zuleika te dio esa perla? Sí, pero a mí no me sirve para nada. Es muy valiosa. Tienes que quedártela. No la necesito. Tómala. Por cierto, ¿por qué volvieron tan pronto? ¿Debería saber? Ella quiso regresar. No sé qué pasó. Tal vez la señora Zuleika estaba triste porque extrañaba su hogar o tal vez al señor Putifar. Quiero que tengas cuidado. Especialmente si Karimama está cerca. Dime si notas algo. ¿Sucede algo? Presiento algo malo. Se acerca el peligro. Hay personas en el palacio que están llenas de maldad. No puede ser. ¿Quiénes son? Tenemos que confiar en la protección de Dios. Estas mujeres son malvadas. Es un asunto de mujeres, ¿no? Si hay mujeres enamoradas de Yus Arzif, no puede culparlas. Entiéndalas. En realidad, es culpa de Yus Arzif por ser un rompecorazones. El pecado es suyo por no permitirse enamorarse. Ya basta, Memisabu. Hablo en serio. ¿Creyó que nadie iba a enamorarse de alguien apuesto como usted? Tienes que entender que mi belleza es como el canto suave de un pájaro, Memisabu. Solo sirve para mantenerlo encerrado en una jaula. En cambio, el gorrión, gracias a su canto común, vuela libremente sin miedo a ser capturado. A nadie le interesa tenerlo en una jaula. Si mis dioses fueran capaces de hacer algo, rezaría todo el día por usted, Yus Arzif. Pero me parece que su dios es más poderoso que ellos. Así es. Mi dios es todopoderoso. Nunca dudes de eso. Pero... por algún motivo no me ha prestado atención últimamente. No me ha enviado ningún mensaje. Ningún sueño, ninguna señal. Siento que me abandonaron en algún lugar entre el cielo y la tierra. Cuando una persona está indefensa, en ocasiones necesita aferrarse a algo. Necesita un refugio para sentirse a salvo de todo. Ojalá mi padre estuviera aquí. No hay nadie que me pueda aconsejar como lo hacía él. No hay nadie que me puede aconsejar como lo hacía él. No, 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 no. 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 Disculpe, señora. Creí haberte dicho que quería estar sola. Yusar Sif está con el señor Putifar. Si desea verlo, creo que es una buena oportunidad, señora. El espejo. Dame el espejo. Al final has logrado que Oya y Sufer recuperaran sus preciados trabajos, Yusar Sif. Teniendo la responsabilidad de un chambelán, no podía atender mis otros trabajos como su lector personal y su mayordomo, señor. Si usted me lo permite, le daré un reporte de los quehaceres del día. Te he nombrado mi chambelán, así que no me preocupa en lo más remoto saber sobre los quehaceres diarios del palacio. Tú no necesitas reportar nada. Confío en ti, Yusar Sif. Espero poder ser merecedor de tanta confianza, señor Putifar. Te lo mereces. De otra manera, no te hubiéramos asignado esta tarea. Tú te has ganado este puesto, Yusar Sif. Y tenemos una confianza ciega en ti. Yusar Sif... No solo resuelve problemas del palacio, sino que es de confianza. Qué extraño. Considerando su orgullo aristocrático, Suleika no suele halagar a ninguna persona, debido a que ella es constantemente halagada por todos. Ahora que Suleika te está halagando, las demás personas del palacio también lo harán. Estoy segura de que Yusar Sif se ha ganado los corazones de todos los que viven aquí, en el palacio. No me considero merecedor de tanta amabilidad. Si algunas cosas han sido resueltas, fue porque cumplía con mi deber. Si me lo permite Su Majestad Putifar, quiero retirarme. No necesitas pedir permiso para entrar o salir de este palacio. Tienes la libertad de decidir si quieres quedarte o irte. Se lo agradezco, Señor. ¿Ha pasado algo? Yusar Sif solía ser muy afectuoso y apegado a mí. Pero desde hace algún tiempo, él ni siquiera me presta atención. Estoy seguro de que es porque él es muy decente y muy tímido también. Ya no es un niño. Quizás considera indecente e inapropiado mirar al rostro a mujeres hermosas. Yo considero su comportamiento toda una ofensa. O tal vez tenga miedo de enamorarse de su leica al mirarla directamente a sus bellos ojos. Tú siempre te tomas todo como si fuera una broma. No es ninguna broma. Uno debe evitar hacer contacto con la mirada de una mujer hermosa. El comportamiento de su leica y Yusar Sif no fue el acostumbrado. ¿Hay algo que yo no sepa? Está oscureciendo y estoy cansada. Iré a recostarme, así que no quiero ser molestada. Descanse tranquila, señora. Yo estaré aquí. No es necesario. Será mejor que te vayas también. No. 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 Música Música Dios mío, me pongo bajo tu protección Soy débil y no tengo a nadie más que a ti para hacer frente a las tentaciones de Satán Todo el éxito que conseguí en mis actividades y ser honrado con el cariño de las personas Te lo debo a ti, Dios Te ruego, Señor, que nunca permitas que me quede solo, por favor Dios mío, escúchame No dejes que sea víctima de trampas intrincadas Y que además no tenga a nadie que me ayude No dejes que sea víctima ¡Completa estúpida! ¿Qué es lo que quieres tú de mí? ¿Por qué no me dejas un poco tranquila? Discúlpeme, señora Lo siento mucho Tuve que hacerlo ¿Lo vio? Ya le dije que él no cree en ninguno de nuestros dioses Está claro que es un infiel Deberíamos traer aquí al sumo sacerdote Anehmahu y a su majestad Putifar para que también lo sepan Si dices una sola palabra acerca de las creencias de Yosarsif Y con eso pones en peligro su vida, yo misma me encargaré de matarte Lo único que quiero es a Yosarsif con vida No me interesa para nada cuál sea su credo ¿Entendiste? Pero señora, yo estoy muy preocupada por usted Él destruirá su fe en el dios Amon Eso a ti no te incumbe En lo más mínimo Tú eres solo mi criada Y debes obedecerme, ¿me entiendes? Si quieres actuar por tu cuenta, dímelo Y así sabré entonces lo que debo hacer contigo Perdóneme, perdóneme Yo no he visto ni escuchado nada acerca del credo de Yosarsif Le aseguro que guardaré esto en secreto Perdóneme, perdóneme Perdóneme, perdóneme Esta completa estúpida tiene una sugerencia. ¿La escucharía? ¿Por qué, al igual que Yuzar Sif, que se refugia en su propio Dios, usted no se refugia en Amón y le pide que solucione sus problemas? Hola, Gran Señora. ¿Qué se le ofrece tan tarde? Hemos venido a rezar. Oh, Gran Amón. Si puedo tener a Yuzar Sif para mí, te entregaré cientos de presentes y de ofrendas cada día de mi vida. Eres mi único Dios, créeme. Ayúdame. Yo lo amo. Él es solo mío. Es de mi propiedad. Haz algo para que me obedezca. Te lo imploro. ¿Pero qué le ocurre, Majestad? El dios Amón está descansando. En verdad, no debemos molestarlo a tan altas horas de la noche, señora mía. Si usted me promete que mis plegarias serán escuchadas y se harán realidad, les entregaré muchos obsequios para usted y para Amón. También puede pedírselo directamente a Amón por la mañana. Me llevaré esta figura de Amón. Necesito rezarle esta misma noche. Amón por la mañana. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Aún no entiendo por qué Amón no me ayuda. ¿No es que soy una diosa de su templo? Su majestad, si Amón no la hubiera ayudado, usted no habría conseguido tanto respeto y dignidad. Amón le dio la superioridad entre todas las mujeres y el dominio sobre todos los residentes del palacio. ¿Por qué dices tantas tonterías? ¿Qué superioridad? ¿Qué dominio? Él tiene en sus ojos de esclavo mucho desprecio hacia mí, como si yo fuera estiércoli, ni siquiera mereciese que posara sus ojos en mí. Olvídate del dominio sobre el palacio y la ciudad. Me bastará si él me otorga, aunque sea el dominio de este esclavo hebreo. ¡Qué extraño! ¿Por qué muestra usted tanta debilidad? Es la señora de este palacio y la dueña de Yusarsif. Y como su dueña, usted puede decidir lo que sea para su esclavo, mi señora. En lugar de mendigar por afecto, ¿por qué no emplea su poder y su autoridad? ¿Cuál es el valor del afecto de un esclavo para mí? Y él es sin lugar a dudas, solo mío. Él no se atreverá a desobedecerme. Oh, gran Amón, por favor, ayúdame a tener a este esclavo hebreo. Si tú eres considerado y me ayudas a tener a Yusarsif, entregaré cientos de monedas a tu templo, Amón. Adorna esta habitación de la mejor manera posible. Luego llámame. Adorna esta habitación de la mejor manera posible. Le molesta el llanto de Kissing, señora. No, solo pasaba por aquí y la oí llorar desconsoladamente. ¿Qué le ocurre? ¿Por qué llora así? No lo sé. Milla ha bebido leche y también lleva ropa limpia, pero aún no sé por qué está llorando. Es extraño. Hace unos días el señor Yusarsif acarició a Kissing en la cabeza y ella dejó de llorar y comenzó a reír. La caricia de las manos de Yusarsif calma a cualquiera. ¿Qué hace usted aquí a esta hora de la noche? Tal vez me está ocurriendo lo mismo. No puedo dormir. Tal vez me está ocurriendo lo mismo. No, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Tú intentabas engañarme con tus lágrimas, mujer. He comprobado que ustedes, las mujeres, son muy engañosas. Me disculpo por haberte difamado. Perdón, Yuzar Sif. Espero que puedas perdonarnos. Te pido que mantengas todo lo sucedido en secreto. No deben contarle a nadie todo lo que han escuchado hoy aquí. Si alguna de ustedes abre la boca y dice algo, será duramente castigada. Váyanse. ¿Qué ha pasado? Dígame qué ha pasado. Fue la bebé. Kisin, la hija de Sidney, comenzó a hablar y reveló absolutamente todo. ¿Es que acaso un bebé puede hablar? Ella pudo. No entiendo. ¿Cómo es que ha hablado una bebé? Eso yo no lo sé. Yuzar Sif se lo pidió. Y entonces ella comenzó a hablar. Lo más extraño fue que la bebé dijo que lo que iba a decir lo haría en nombre de Dios. Fue un hechizo. Aunque fuera la pura verdad, no es otra cosa que brujería. Yuzar Sif ha conseguido hechizar tanto a la bebé como a todos los habitantes del palacio. Nunca nadie se atrevió a testificar contra mí. ¡Excepto esa niña! Él hizo magia. Yuzar Sif es un hechicero y debería quemarse... ¡Ya basta, Karimama! ¿No estaban cerradas estas puertas? ¿Cómo hizo entonces para escaparse? Es algo increíble. Él ni siquiera tenía que tocar las puertas. Y se abrían una a una. No lo ve, señora. Le dije que es un hechicero. No es un hechicero. Lo he llevado conmigo desde que era niño. Él nunca fue a un hechicero, ni vio ningún hechizo. Pero, ¿y la puerta? ¿Y qué hay con la niña? Pero entonces, ¿quién es Yuzar Sif? Sí, señor. Sí, señor. ¿Cómo es que hablaste? Aún no puedo creerlo. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Cómo viniste al palacio? He venido a Memphis para visitar a Zuleika, mi prima. No sabía que pasaría esto si no, no habría venido, majestad. ¿Has venido aquí a visitar a tu prima Zuleika? No es nada malo. Les agradezco a ti y a tu bebé. Si no estuvieran aquí, habría sido engañado por Zuleika y se habría derramado sangre de un joven puro e inocente. Hija mía, mi amor, no entiendo cómo hiciste para hablar. No sabes lo molesta que estaba Zuleika. ¿La niña de seis meses que habla? Yo misma la he escuchado. ¿Qué pasará si todo el palacio se entera de lo ocurrido? ¿Qué pasará si todo el palacio se entera de lo ocurrido? ¿Qué pasará si todo el palacio se entera de lo ocurrido? ¿Qué pasará si todo el palacio se entera de lo ocurrido? ¿Qué pasará si todo el palacio se entera de lo ocurrido? ¿Qué pasará si todo el palacio se entera de lo ocurrido? ¿Qué pasará si todo el palacio se entera de lo ocurrido? ¿Qué pasará si todo el palacio se entera de lo ocurrido? ¿Qué pasará si todo el palacio se entera de lo ocurrido? ¿Qué pasará si todo el palacio se entera de lo ocurrido? ¡Gracias! 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 Dicen que ella está enamorada desde hace mucho tiempo. Yo pude verlo en el palacio. Cuando yo hablaba acerca de Yuzar Sif, su leica se molestaba mucho y se retiraba del banquete. Ahora en el pueblo, solo se está hablando de su amorío. Ella estaba tan orgullosa y arrogante que ignoraba a todos los hombres. ¿Y ahora se ha rendido ante un esclavo? Una de las mujeres y diosas del templo de Amón, el gran dios de Egipto, se ha rebajado ante un mero esclavo. Un simple pastor extranjero de raza hebrea. Eso es una deshonra. Su eminencia, el gran sacerdote Anek Mahou, tiene que enterarse de todo lo que está pasando. Su leica y Putifar no se librarán fácilmente de esto, te lo aseguro. Sí, el honor y la dignidad de la señora su leica y de Putifar pende ahora de un hilo. ¿No les he dicho que quiero estar solo? ¡Vete de aquí!